de Estados Unidos. Estamos sumamente contentos, satisfechos. Luego de tres años de trabajo diario, de un trabajo arduo, estamos cumpliendo con la promesa que le hicimos a miles de miles de compatriotas que por tantos años han estado pidiendo una tarjeta de identificación oficial emitida por el gobierno de la república aquí en Estados Unidos. Estamos en la ciudad de Washington, estamos ya próximos a emitir lo que será la primera matrícula consular de alrededor de 150 mil matrículas consulares que pretendemos emitir al año. ¿Para qué servirá esta identificación a los hondureños? Bueno, es una identificación oficial emitida por el gobierno. Actualmente nuestros compatriotas únicamente cuentan con el pasaporte como forma de identificación. Sin embargo, recordemos que por ser un documento de viaje también tiene otros requisitos más complejos y no todos nuestros compatriotas que están residiendo en los Estados Unidos pueden obtenerlo. Así que este es un documento más fácil de portar, un documento mucho menos costoso, cuesta 25 dólares que es menos de la mitad de lo que cuesta un pasaporte y realmente el proceso para poder obtenerlo es bastante fácil. Únicamente ser hondureño, comprobar ser hondureño, estar viviendo en los Estados Unidos y hacer el pago de 25 dólares a través de un cheque certificado. Se podrán beneficiar miles de jóvenes que no han podido tramitar su pasaporte, que son menores de edad y por no contar con la autorización de los padres no tienen ese documento. Sin embargo, la matrícula consular no requiere de la autorización de los padres y por lo tanto niños, niñas, adolescentes podrán obtener este importante documento. ¿Qué significa para el país el hecho que el gobierno de los Estados Unidos de América esté respaldando este documento, este programa de beneficio para todos los hondureños que vivan aquí en Estados Unidos? Bueno, debemos reconocer antes que nada que esta es una decisión soberana del gobierno de Honduras. Este es un documento oficial emitido por nuestro gobierno, por lo tanto, no requiere de la aprobación o la autorización o validación por parte de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, hemos hecho un trabajo arduo de socialización, hemos tenido acercamientos con las autoridades locales, estatales, federales, con el sistema financiero a nivel local para que puedan reconocer este documento, para que sepan que es un documento que no sólo cuenta con todas las medidas de seguridad y los estándares internacionales y nacionales, sino con los más altos estándares de calidad y que, por lo tanto, es un documento oficial que identifica a los compatriotas que están viviendo en este país. Para mí, en representación de la Embajada de Honduras, de la sección consular que forma parte de la embajada, es un gran honor y un gran privilegio de que nuestras autoridades hayan seleccionado el consulado de Washington como el lugar en el cual estamos haciendo el lanzamiento de la matrícula consular. Un proyecto largamente anhelado por todos los ciudadanos hondureños que por diferentes razones han decidido venirse a vivir acá a Estados Unidos y que hoy, a través de este proyecto, se les hace realidad un compromiso que hizo el señor presidente de la República desde el primer día que él tomó posesión. Yo quería aprovechar la oportunidad para reconocer el trabajo ardo que ha venido desarrollando un gran número de personas lideradas por la Primera Dama, por la Vice Canciller Matamoros, por todo su equipo y creo que no quisiera ser responsable y no mencionar a alguien porque creo que hay una gran cantidad de gente que ha venido trabajando en este proyecto por muchísimo tiempo. No ha sido un proyecto fácil, por diferentes razones, pero creo que hoy más que nunca nos sentimos satisfechos. Y como yo acostumbro a decir en muchas cosas y lo platicaba con la Vice Canciller es, yo creo que este es un buen momento para pedir el beneficio de la duda y que en uno, en dos o en tres años nos volvamos a encontrar y veamos efectivamente qué ha sido de este proyecto porque es muy fácil juzgarlo ex-ante cuando no sabemos exactamente qué es lo que ha venido trabajando. Para nosotros en el consulado, platicando conjuntamente con el consul y todo el equipo, es un gran privilegio tener la responsabilidad de iniciar con mucho orgullo, con mucho entusiasmo y con mucho compromiso este proyecto. Así que esperamos que lo que hoy se está iniciando aquí en el consulado de Washington pueda ser replicado en los otros 10 consulados aquí en Estados Unidos y por qué no en otras partes del mundo porque creo que esto es de beneficio para todos y cada uno de los ciudadanos de Honduras que residen en el extranjero y que sin lugar a duda vendrá a servir como un documento oficial que es lo que es, que no sustituye a ninguno otro, pero que de una u otra forma certifica que los ciudadanos que lo portan son ciudadanos hondureños, debidamente reconocidos por su gobierno tal y como lo manda nuestra Constitución de la República. Así que nuevamente bienvenidos a esta su casa, es un honor poder lanzar la matrícula consular precisamente el mismo día que hacemos la inauguración formal del consulado. Creo que se unen dos acontecimientos muy importantes en la vida del Servicio Exterior de Honduras que han sido esperados durante muchísimo tiempo y esperamos y aprovecho también la oportunidad para que todos los miembros de la comunidad hondureña que hoy nos acompañan se apropien de esta iniciativa y sean los principales impulsores con el resto de la comunidad que por diferentes razones no ha podido acompañarnos el día de hoy. Nosotros seguiremos en este proceso que estamos iniciando hoy, que nos llena de mucha motivación precisamente para poder regresar en unos cuantos años y poder hacer la evaluación de lo que ha sido este proyecto. Entonces nuevamente bienvenidos a esta su casa de Honduras, es un gran privilegio para nosotros poderlo recibir y que tengan un buen día. Muy amables.